Este 29 de noviembre de 2024, la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur llegó a los 65 años de fundación. En la subasta ganadera en Daniel Flores, realizaron una actividad donde hubo mariachi. Un homenaje a la trayectoria de Don Miguel Mena. La Cámara fue fundada el 29 de noviembre de 1959 y desde 1997 ocupa las actuales instalaciones en Daniel Flores. Y hoy, gracias al apoyo que hemos recibido de la base ganadera en general, de la base asociativa del ganadero en general, hoy somos lo que somos y tenemos la cantidad de servicios que la organización tiene. Entonces, hablar de que estamos felices, que estamos contentos y que yo creo que esos grandes pilares, señores, que ya casi no nos quedan, que constituyeron y tuvieron la visión de hacer una organización. Hay una parte interesante que nunca hemos tocado del estatuto que dice velar por la ganadería nacional. Ya en el 59 ellos estaban pensando, cuando constituyeron la Cámara, en el estatuto dice velar por la ganadería nacional. Y hoy nosotros lo estamos haciendo. Don Miguel recordó como desde los seis años conoció la organización. Bueno, yo tuve tal vez el privilegio de nacer en una familia ganadera, seguro por eso me mantengo en eso. Mi papá no fue directivo fundador, pero sí fue miembro fundador cuando la hicieron en el 59. Ya mi padre en ese momento estaba en San Juan de Dios, tenía más o menos 13 años de estar en Guavo, que llamaba él, finca que yo heredé y tengo hoy. Y desde el año 66, en una famosa asamblea en el Jorón Centroamericano, los que somos viejos recordarán, del Jorón Centroamericano. Hoy es hoy donde está el Grupo Q. Ahí me trajeron a una asamblea y desde ahí recuerdo traer sembrada esa semilla de la organización. Carolina Castillo destacó también la participación de la mujer en estos 65 años de existencia de la Cámara. Como agremiada de la organización tengo más años y sí, siempre ha tenido un papel fundamental, tanto así que nuestra sala de sesiones lleva el nombre de una mujer que fue doña Gilda Cruz, que hace 25 años cuando la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur logró hacer la compra de la subasta, ella fue un baluarte en ese momento para la organización. La Cámara, además de la parte ganadera, trabaja en un montón de temas de bien para la ciudadanía en general y sí, hay muchísimo trabajo, pero eso es bueno y para eso está la Cámara. 65 años de trayectoria y apoyo para el sector ganadero de nuestra zona. Son muchos años, es una empresa que ya está bien conformada, bien sólida. Y es un apoyo importantísimo para el sector ganadero, para ustedes. Sí, claro, porque es donde la mayoría de los grandes y pequeños ganaderos es donde comercializan los ganaditos. Muy bueno, muy bueno, ha estado, me ayuda mucho a la gente, claro. Y el apoyo que has sentido, el sector me imagino que es valioso. Valioso, muy valioso, claro. Aquí todo el mundo trae el ganado, bueno o malo ahí se vende, la cosa es que a alguien llevan plática. ¿Cuántos años usted, cerquita de la Cámara? Yo, estaba aquí más o menos 20 y resto de años. Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, cumple 65 años de trayectoria y apoyo al sector. Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, cumple 75 años de trayectoria y apoyo al sector. Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, cumple 65 años de trayectoria y exposición de trayectoria.